¿Quién es usted y por qué lo debo? Entonces este soy yo, con mi banderita de Arequipa y cuando estaba en la Facultad de Medicina mi plan era hacer la especialidad en Estados Unidos, ese fue el plan, pero la realidad fue así, primero tenía que pasar por Lima y luego un montón de problemas, pero al final lo logré y ahora he terminado en Canadá. Entonces uno tiene un plan, pero hay muchas cosas que cambian en el camino y en el camino fundé la escuelita Comet, de la cual les voy a hablar un poco ahora también. Entonces ese soy yo, soy neurólogo, antes de hacer mi especialidad en neurología hice investigación en la Universidad de California y mi especialidad en neurología la he hecho en la Universidad de Miami. Después he hecho dos subespecialidades, una en neurofisiología y una en desórdenes del movimiento que estoy ahora en la Universidad de Toronto. Y aquí también soy parte de un laboratorio de fisiología del movimiento. Y cuando termine mi contrato en el próximo año, me voy a la Universidad de Rochester, está bien en Nueva York y ahí voy a estar, ojalá Dios quiera muchos más. Ya no me gusta estar así yendo de un lado para otro, uno necesita cierta estabilidad cuando, si quieres hacer trabajo creativo, etc. Y por eso es que pongo todas estas banderas, porque soy arequipeño, peruano, pero he pasado por estos dos países y esa experiencia les voy a tratar de dar ahora. Y la escuelita Comet es una entidad en la que hacemos educación médica complementaria y que la fundamos antes de que yo me vaya. Entonces, he estado, me he preparado en educación médica, en pedagogía, tanto aquí como en el extranjero. Tengo alumnos aquí, tengo alumnos en Norteamérica y eso me pone en una posición privilegiada para hablarles de este tema. Bueno, por supuesto, la escuelita Comet es la transnacional más grande de educación médica y tenemos, no mentira, a las justas estamos aquí en Arequipa. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, ya más o menos les he explicado y por la Universidad de Toronto donde yo trabajo es la número 5 a nivel mundial en medicina. Entonces, tengo la oportunidad de ver grandes cosas, grandes cambios, grandes iniciativas que se dan en una institución de ese nivel. Y cuando ustedes entran en ese ranking y buscan a una universidad peruana, la única que está mencionada es la Cayetano, pero no está en ningún puesto, solo está como mención honrosa, digamos. Entonces, a mí me parece un poco injusto, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué no está la UNSA, ni la Católica, ni otras universidades peruanas? Y este ranking te da desde el número 1 hasta el número 500. O sea, ni Cayetano ha entrado en las 500 universidades a nivel mundial. Entonces, hay algo raro ahí, ¿no es cierto? Si en realidad estamos en un mundo globalizado o que está en vías de la globalización, ¿por qué siguen siendo las mismas instituciones de siempre? Las que están más arriba en el ranking, ¿no? Siempre es Harvard, Hopkins, Oxford. ¿Qué pasa con los demás? ¿No? Bueno, y aquí es donde voy a terminar, como les estaba adelantando. Entonces, vamos a hablar un poco de globalización. Globalización es un término que todo el mundo usa, pero que nadie en realidad entiende qué significa, o qué, de dónde viene, o qué consecuencias tiene. En realidad, globalización es un término que nace en el área económica. ¿Está bien? Es un término que las empresas usan para ampliar su negocio más allá de sus fronteras, ¿cierto? Y de ahí se dan otros campos, incluido la medicina, lo está utilizando porque el mismo fenómeno que empezó en la economía de querer ir a otros países y ampliar sus fronteras, etcétera. El mismo fenómeno se está dando en otras áreas. La diferencia que, obviamente, ustedes están pensando es que en la medicina no hay el fin de ser una empresa transnacional, ¿no es cierto?, con ganancias, etcétera. Muy bien, entonces, ¿por qué se está acelerando este proceso de globalización? Pues son dos motivos principales. El primero es que la comunicación entre países, entre personas, es ahora muy fácil. Y el transporte también, ¿cierto? Es muy sencillo viajar a otro país. Antes no era tan fácil. Y eso está incluso más facilitado por el avance tecnológico, ¿no es cierto? El internet, sobre todo. Entonces, esto también es interesante, ¿no es cierto?, el inglés. Todo el mundo aprende inglés, en todos los países se enseña inglés, y entonces el inglés es el idioma de la globalización. Y en medicina eso también lo están viendo, ¿no es cierto? Todos los libros, o la gran mayoría de libros que se usan en todas las universidades del mundo, primero se publican en inglés, luego los traducen, y a los estudiantes se les enseña que deberían leer en inglés, porque ese proceso de traducción, etcétera, demora años. Cuando se publica el libro en español, el libro de inglés ya tiene una nueva edición, ¿no? Pero lo que no saben es de que en estos países los estudiantes son más hábiles y se lo piratean antes, incluso que se publique la nueva edición ya la tienen, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la globalización es un término que podemos utilizar en muchas áreas, pero realmente el concepto de globalización es económico, y el objetivo es tener un mercado global, ¿está bien? Eso es lo que las grandes compañías quieren, quieren tener un mercado global, que el mundo sea plano, eso lo van a leer mucho si es que les interesa este tema, ¿está bien? Bueno. Entonces, en educación médica se da un fenómeno muy parecido, ¿está bien? En educación médica, ustedes como estudiantes de medicina empiezan a tener otras ambiciones y pues ven que hay facultades de medicina en otros países y buscan oportunidades, puedo ir a rotar, quiero hacer una pasantía, ¿no es cierto? He visto muchos de ustedes que van a Argentina, que van a México, que van a España y tienen pasantías, eso es globalización, no es parte del fenómeno. Pero no solo son los estudiantes, sino también los médicos, ¿sí? Nosotros y ustedes cuando terminen su carrera van a emigrar a buscar otras oportunidades por muchos motivos, que pueden ser científicos, económicos, familiares, etc. ¿Está bien? Pero eso es mucho más fácil que antes, entre comillas, ¿no? Es más fácil viajar, es más fácil comunicarte que antes. Entonces, en educación superior, sin importar si es medicina, ingeniería, lo que sea, se han propuesto estos tres objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en el contexto de la globalización? En primer lugar es que sea más accesible, y eso es entre comillas porque al final ustedes van a llegar a la conclusión que muchos de nosotros llegamos, es de que si no tienes dinero y si no tienes recursos, no tienes acceso a muchos de los beneficios de la globalización. Entonces, esto de la accesibilidad es simplemente que las instituciones, los hospitales, brindan acceso. O sea, ustedes pueden ir a Hopkins, o como yo, pueden ir a la Universidad de California, ¿no? Pero cuando averiguas qué tienes que hacer, ahí recién te encuentras con la realidad. Te cuesta un montón de dinero, la visa, todos los trámites documentarios, te encuentras de repente con un poco de discriminación porque no hablas bien inglés o porque no eres blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la realidad, pero al final tienes acceso. O sea, cualquiera puede ir, si cumples todos los requisitos. ¿Qué más? Todos quieren tener altos estándares, ¿para qué? Para que sus estudiantes y sus médicos puedan competir en el mercado. Y aquí estamos utilizando otra vez un término económico, mercado. El mercado internacional, ¿cierto? Y aquí esta es una de las grandes dificultades que tienen las facultades de medicina, de si deben formar médicos para el mercado internacional o deben formar médicos para el mercado local. O las dos cosas. O primero una y después la otra, ¿no? Entonces, ahí todavía hay una disyuntiva y me parece que no hay ningún acuerdo. Pero en otros países desde donde viene la globalización, está muy claro que ellos quieren que sus médicos vayan al mercado internacional. Y en otros países que están en vías de desarrollo, por ejemplo en la India, en Qatar, en Emiratos Árabes, hay facultades de medicina especialmente hechas para que sus estudiantes se vayan a Estados Unidos a hacer la residencia. O estén en condiciones de competir. Apenas terminan la facultad de medicina, ¿no? Bueno, son realidades diferentes. Y finalmente esto, ¿no? La equidad. Este es un gran problema. Acceso equitativo sin discriminación sociocultural o étnica. Si tienes dinero, debería ser suficiente para acceder a todo esto, ¿no? Pero van a ver ustedes que no es así. En la realidad, por ejemplo, las mujeres, por ser mujeres nada más, tienen mayor dificultad para acceder a la globalización y a todas estas oportunidades. Las personas que no tienen la piel clara, también, y hay muchos estudios de esto, no estoy hablando solo de mi experiencia. Y también, pues, si provienes de ciertas culturas, también es más difícil. ¿Está bien? Entonces, esa es la realidad que yo he visto y la que les estoy tratando de dar, porque eso no lo van a encontrar así de fácil. Entonces, esto es económico, o sea, la globalización está empujada por un interés económico. Y nunca se olviden de eso, ¿está bien? Y no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que esa es la realidad. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, tienen que tener en cuenta esa parte también, ¿ya? Y en medicina, pues, la globalización realmente empezó mucho antes de que las ciencias económicas evolucionen y el capitalismo evolucione de esta forma, ¿no? Porque los médicos nos hemos enfrentado a muchas pandemias desde los tiempos de antes de Cristo, ¿no? Tenemos la gran fiebre española, la viruela, sarampión, la muerte negra, etc. Todas estas son pandemias, pero ahí no utilizábamos el término globalización. Pero a mí me parece que esta es la real globalización que nos corresponde a nosotros, ¿no? En el área de la salud. Incluso, si ustedes ven este término que usan ahora todos, de que se vuelve viral, ¿no es cierto? En internet, en las redes sociales, esto de que se vuelve viral sale justamente de las pandemias virales. Que un video se vuelve viral, ¿no? Es de aquí. Entonces, ellos también están usando nuestros términos, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Entonces, las instituciones poderosas establecidas, norteamericanas y europeas, están viendo que hay un interés muy alto de países en vías de desarrollo, o países que están, como el Perú. El Perú, Chile, Brasil, Argentina. Y si nos vamos al otro lado del mundo, pues estos países de Emiratos Árabes y Arabia Saudita, donde hay mucho dinero. Entonces, ¿qué están haciendo? Están abriendo sucursales ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Cleveland Clinic tiene Facultad de Medicina en Arabia. Y tiene un hospital también. Hopkins también. Cornell, todas estas instituciones tienen. Entonces, es una nueva tendencia que van a ver ustedes, ¿está bien? Y ahora el doctor Lizárraga va también a abrir su sucursal de la Universidad de Rochester en Arequipa. ¿Qué les parece? Pero va a ser gratis, ¿no? Ya. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué más está ocurriendo de lo que les estaba hablando? Esto de la emigración. Para ellos, que ven un médico de otro país, ellos lo toman como que… Es doble filo, porque ellos necesitan médicos, ¿está bien? La población en los países del primer mundo necesita médicos. Y nosotros somos buenos médicos y somos baratos. Entonces, brazos abiertos, ¿no? Ven, demuestra tu talento, esfuérzate, sacrifícate, tienes oportunidad y nos va bien. Los médicos latinos que estamos allá nos va bien. Miren aquí, por ejemplo. Entonces, Canadá es un país desarrollado que tiene una gran cantidad de médicos que se van de Canadá. Que es donde yo estoy ahora. ¿Por qué creen que ocurre eso? Por el frío puede ser, ¿no? Es porque no hay oportunidad. Porque Canadá tiene grandes ciudades muy cerca del borde con Estados Unidos, como Toronto, Vancouver, Ottawa, etc. Pero si tú te vas a estos territorios de aquí arriba que están más cerca del polo norte, no hay dónde trabajar. No hay dónde trabajar. Entonces, tienen que ir a otros países. ¿Y a dónde se van? A Estados Unidos. A Europa. El Perú produce muchos médicos, ¿sí? Y cada vez produce más y más médicos, ¿cierto? Pero no nos quedamos en el Perú. Y ese es un gran problema que más adelante lo voy a volver a tocar. Los médicos peruanos también se están yendo. Se van sobre todo a España. También se están yendo muchos a México. Ya, pero miren lo interesante. Siria, Irán, estos países donde el presidente de Estados Unidos acaba de decir que ya no entra nadie a mi país, estos eran los que producían más médicos que iban a Estados Unidos. Entonces, yo tengo varios amigos que están en esta situación. ¿Qué está pasando? Tampoco se quedan, sino que quieren ir a otro lado. O sea, están yéndose a Reino Unido, incluso a Canadá. Entonces, hay un fenómeno interesante del médico que no se quiere quedar en el lugar donde se formó. Y cada uno de ustedes estará pensando qué razones tendrían. En mi caso fue casi puramente científico. ¿Está bien? Es más, mejor les contaré un poco más yo que no hay autoridades aquí. Cuando yo era estudiante, me gustaba mucho enseñar. Cuando terminé la… Y me gustaba así la investigación. Hice un poco de estudiante y cuando terminé la carrera, supuestamente yo era el número uno de la UNSA. Di el examen del internado, el concurso del internado también. Fui el primer puesto a nivel nacional. Entonces, tenía mis credenciales. Y busqué trabajo, pues. Entonces, toqué la puerta aquí en la UNSA, toqué la puerta en la Católica. Y no solamente… No me dijeron nada, no me respondieron. Y ahí tengo mis cartitas. Entonces, no había dónde trabajar, ¿no? O sea, tenía la oportunidad de ser médico general en alguna clínica, sí. Pero no era lo que yo quería. Pues yo quería hacer docencia y quería hacer investigación. Y no podía, no podía, no podía. Es más, hice una buena tesis. Y yo en mi inocencia, pues, como tenía un buen método, etcétera, lo quise publicar en la New England Journal of Medicine. ¿Está bien? Lo mandé, lo mandé, ¿ah? Y en menos de 24 horas me responden y me dicen, ¿pero quién es usted? ¿Dónde queda Arequipa? ¿En serio? Entonces, eso me chocó y dije, ¿pero por qué? No, ¿por qué? Entonces, ahora que han pasado 10 años, voy a volver a mandar el trabajo y ya no estoy en Arequipa, vamos a ver si cambia, ¿no? Porque eso sería discriminación, ¿no? El mismo trabajo, solo que con diferente nombre, diferente… Ahora ya tengo más publicaciones, ¿no? Pero eso estaría mal, ¿no? Eso estaría muy mal. Entonces, por eso yo decidí irme, pues, porque quería hacer investigación, quería hacer docencia y a la vez quería darle oportunidad más a gente joven aquí en Arequipa que quiera hacer lo mismo que yo. Y por eso fundé la Escolita. Muy bien. Vamos a ver si avanza. Entonces, ahora en Estados Unidos el 25% de médicos son extranjeros. Somos inmigrantes. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Y nuestros pacientes nos quieren, o sea, miren, IMG significa médico graduado en el extranjero, internacional. Y esto es un médico graduado en Estados Unidos. La mortalidad en los pacientes que son manejados por nosotros, por los inmigrantes, es más baja comparado con los pacientes que son manejados por médicos formados en Estados Unidos. Datos. Miren, ahí está la referencia para que la busquen. ¿Y por qué creen que es eso? Es porque nosotros tenemos aquí una excelente formación y tienen que valorar eso. O sea, aquí aprenden muchísimo, aprenden a manejar pacientes, son más humanos, tienen mucho mejores... sus habilidades para hacer examen físico son increíbles comparadas con países desarrollados que ya están pensando más allá, ¿no? Porque ellos ya están pensando en globalizarse, están abriendo facultades de medicina en países, en vías de desarrollo, o sea, están en la superficie. Porque nosotros todavía tenemos la estructura, la base para ser buenos médicos. Entonces, nunca se olviden de eso. Si quieren irse, les va a ir bien, pero van a sufrir un poco al comienzo. Entonces, miren, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque pues faltan médicos en todo lado, faltan médicos. Esto es en Estados Unidos. Casi 100.000 médicos se necesitan en los próximos 10 años, enfermeras. Y el problema es que hay muchos médicos, pero los médicos no van a donde se les necesita. Eso en el Perú es muy importante y no hay solución, parece, ¿no? Porque lo mismo se repite año tras año. El médico joven que sale de la… se gradúa, lo mandan a hacer sus serums, ¿no es cierto?, a lejos. Un año, de ahí lo cambian por otro y así. O sea, ese sistema se sigue manteniendo, pero eso no es la solución, ¿no? En Lima, en Arequipa, en grandes ciudades, se concentra el 80% de la fuerza de los médicos. Y en el resto del Perú, el 20% se tiene que repartir. Entonces, ese es un problema no solo en la medicina, ¿no es cierto?, sino también en el acceso a los servicios de salud y etcétera, etcétera. Y entonces, vean dónde se van los médicos peruanos, como les decía, se van a España la gran mayoría. Y médicos latinoamericanos en general, ¿no? De Bolivia, de Chile, etcétera. Y bueno, yo mismo, nosotros mismos en la escuelita hemos formado muchos médicos que fueron alumnos, que después fueron profesores y luego se fueron al extranjero. O sea, está en España, hay colegas en Estados Unidos, en Canadá, y pues uno lo hace y cuando está allá recién piensa a veces, ¿no? ¿Por qué me fui? ¿Qué está pasando? Y hay algunas cosas que uno recién aprende cuando ha terminado el camino. Este puntero tiene Parkinson también. Ya. No solo ocurre esto en países, entre comillas, en vías de desarrollo hacia países desarrollados, sino que, por ejemplo, aquí en Europa mismo, médicos europeos de la Unión Europea se van a otro país de la misma Unión Europea. Entonces, por ejemplo, el país que más exporta médicos es Románia, y se van a Gran Bretaña, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, ven, es como que se intercambian los médicos en Europa, porque uno está contento o no está contento con un país y se va a otro, y del otro país se va al otro país. Es un fenómeno muy interesante. ¿Me estoy gastando la pila del puntero? Ah, muy bien. Y entonces, vean lo que ocurre en el Perú. Otra referencia, que esto no me lo invento yo. Aquí están ustedes, ¿no? La mayoría, estudiantes de medicina, terminan, algunos, la mayoría hace sus serums y luego tienen estas opciones, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Salud y el sector privado, algunos otros, pues, tienen las Fuerzas Armadas también como opciones. Y después de ahí pueden considerar la residencia. Otros se van antes incluso de hacer el serums. Otros se van durante la residencia. Pero siempre está esta opción de irse, ¿no es cierto? Migrar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en el Perú si no quieres que tu talento se vaya? Es, pues, mejorar esto, ¿no? O sea, retención. ¿Cómo hacemos para retener a nuestros médicos? Y no solo retenerlos, sino convencerlos de que no se queden en Lima y en Arequipa, sino que vayan a donde se necesita. No tengo yo la respuesta, pero es para debate. Y en la mesa de educación médica del miércoles, me parece que en algún momento vamos a tocar esto. ¿Cómo hacemos para retener a nuestros médicos? Ya, entonces miren aquí. Entre el 2009 y el 2011, esta es la cantidad de médicos por 100 mil habitantes o por 10 mil habitantes. Vean lo que ocurre en Cuba. En Cuba hay muchos médicos, pero están bien distribuidos, ¿no? O sea, hay un médico por cada 134 personas. Y nos vamos acercando a países que, entre comillas, están más desarrollados. Y vean dónde está el Perú. En el Perú hay 19.5 médicos por cada 10 mil habitantes. En Haití, mucho peor, 3.6. Entonces, no solo hay menos médicos por habitantes, sino que estamos mal distribuidos. Y ahí esto a mí me da mucha vergüenza cuando me preguntan al extranjero, ¿qué es eso del muro de la vergüenza? Me dicen, ¿no? En Lima. No sé si conocen. Esta es la Molina, ¿no es cierto? Uno de los distritos más pudientes, fichos del Perú. Y pasando el cerro, aquí hay un asentamiento humano. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la gente de aquí, pues, entraba a la Molina a vivir, a pasar el rato. A veces a robar también, ¿no es cierto? O a conversar, o sea, de todo. O sea, había un intercambio cultural. ¿Qué hizo la gente de la Molina? Un muro, pues. Este es como el muro que quiere hacer Trump entre México y Estados Unidos, ¿cierto? Pero esto hay en el Perú. Entonces, nuestro problema, y el problema de la globalización, es este. Que estamos discriminando a gente que tiene los mismos derechos que nosotros. ¿Está bien? Y no nos estamos preocupando por ellos. Seguimos adelante con nuestro sistema, porque funciona, porque, no sé, habrá ciertos otros intereses. Pero esta gente es la que sufre más. Y esta gente es la que se siente relegada. Y, pues, es la gente que tiene esa voluntad revolucionaria, ¿no es cierto? Y esta es la gente que vota por Trump en Estados Unidos. La gente que vota por, no sé, estos candidatos que son, pues, populistas, ¿no? Y les ofrecen que yo voy a cambiar esta situación y si votas por mí. Entonces, eso está pasando en todo el mundo. El candidato populista que ofrece, que identifica a esta población relegada y que les ofrece el cambio, esos son los que están ganando las elecciones. Así no sepan hablar bien español y no tengan carrera ni nada, ¿no? Eso lo van a ver. Entonces, podemos nosotros hacer algo al respecto. De repente, en el año del SERUM, pues, podemos hacer algo, ¿no? Pero el sistema no lo pueden cambiar ustedes, ¿no es cierto? Cuando lleguen al poder, lo cambiarán. Ya, entonces, para realmente, para poder globalizar la educación, como quieren hacer las grandes instituciones internacionales por motivos económicos, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, educadores y estudiantes en todo el mundo tienen diferentes percepciones de qué es educación, qué tipo de pacientes existen, son todos diferentes. Pero la globalización, y no se olviden de esto, por favor, globalización incluye esto. O sea, el objetivo de la globalización es que todos los seres humanos seamos iguales, tengamos el mismo poder adquisitivo, tengamos la misma cantidad de sueldo, tengamos los mismos intereses. ¿Por qué? Porque eso facilita todo, pues, ¿no? Pero nunca va a ser así, espero. No es así. ¿Y a qué más? No solo eso, sino que, no solo somos diferentes, sino que no sabemos trabajar bien en equipo. Está demostrado. Que si tú pones a un grupo de seres humanos juntos que hagan algo, no pueden. Es más frecuente que se peleen, o que no lo hagan bien, o que se demoren. Entonces, se necesita entrenamiento específicamente en este sentido para que la gente aprenda a trabajar en equipo. Y eso no está en la globalización. Y eso yo lo he visto en la escuelita donde yo estoy ya más de 10 años. Es difícil. Poner en un aula o hacer que gente de diferentes orígenes, diferentes intereses, se junten y tengan un objetivo común, es muy difícil. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Canadá, en Estados Unidos, en la Universidad de Toronto? Hay algo que se llama diversificar. O sea, si yo soy el jefe del departamento de neurología, y yo veo que todos los neurólogos que trabajan para mí son de raza blanca y todos son hombres, eso está muy mal. De repente hace años es perfecto, ¿no? Pero no, ahora ya ha cambiado eso. Yo tengo que diversificar a mis trabajadores. Necesito a alguien que hable español, uno de raza afroamericana, mujeres. O sea, tengo que diversificar. Y cuando ellos trabajen juntos, mi empresa, mi institución va a crecer, va a mejorar. ¿Está bien? ¿Hay problemas de este tipo aquí en Perú? Por supuesto que sí. Entonces, primero tenemos que solucionar nuestros problemas antes de pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta técnica de aprendizaje que se llama el aprendizaje basado en problemas, que se creó en 1960, este es un buen ejemplo de algo bueno de la globalización en educación. Porque esto se aplica prácticamente ahora en todas las facultades del mundo y funciona. O sea, ya no es la educación, ya no es que viene un profesor, se para delante tuyo, te recita todo el curso y luego tú tienes que ir a tu casa a estudiarlo, ¿no? Ya no es así. Ahora es, se les da el material antes, durante la clase tienen que resolver problemas, aplicar lo que supuestamente tienen que saber y eso es lo que se evalúa después. Pues, ese cambio es un buen producto de la globalización. Ya, ¿qué otro problema veo yo en mi experiencia? El Internet es un gran avance. Nos permite estar conectados y comunicarte con gente dentro del mundo, simplifica procesos administrativos, judiciales, económicos, etc. ¿No es cierto? Todos esos son los beneficios. Pues, ¿pero alguien se ha puesto a pensar cuáles son los posibles efectos adversos del Internet? Si es que existe. Exacto. Si no había pensado en eso es porque ustedes han caído en los brazos del Internet. Hay también malas, hay consecuencias. Lo que es muy interesante del Internet, y esto es porque es un gran instrumento de la globalización, es que es prácticamente gratuito. ¿No es cierto? Internet es muy bajo costo, gratuito. Entonces, esto le baja los costos a cualquier universidad, a cualquier institución que quiera invertir en expandir su marca, en abrir su mercado, globalizarse, etc. Pero hemos estudiado esto, hemos estudiado si el uso del Internet realmente es efectivo desde el punto de vista educativo, si los estudiantes la usan para su beneficio o no, y tampoco hemos estudiado si el conocimiento que se crea en Qatar puede aplicarse en Arequipa, ¿no es cierto? Les voy a ser sincero, cuando yo estaba aquí en la Facultad de Medicina, muchos de mis compañeros tenían un montón de fotocopias y diapositivas de las clases de 5 años atrás, y Pasquín creo que le llamaba a uno de los libros, y todo lo tenían resaltado con diferentes colores, diferentes técnicas. Pero no les iba bien en los exámenes, ¿está bien? Y no les iba bien con los pacientes tampoco. Entonces empecé a averiguar qué era lo que ocurría, y lo que ocurría era que, ponte que la rotación dura 3 meses de neurología, lo que hacía el muchacho o la joven en los primeros 2 meses y medio era acumular información. Me voy a conseguir el libro de este, y voy a sacar fotocopias de este, y quiero piratear esto, y me voy a conseguir el CD de esto, y cuando faltaban dos semanas para que termine el curso, tenían todos los libros, todas las fotocopias, y no habían estudiado nada, y no habían aprendido nada, y no sabían nada. Pero tenían toda la información, pues ahí. ¿Está bien? ¿Creen ustedes que el Internet facilita eso o está en contra de eso? Sean sinceros consigo mismos, ustedes, ¿no? El Internet facilita eso, facilita la piratería, facilita la procrastinación, que les voy a hablar un poquito acerca de eso. Facilita la acumulación de información, información que no es lo mismo que conocimiento. ¿Está bien? Entonces tengan mucho cuidado. Exacto. Y las redes sociales son muy peligrosas, por favor. Entonces, les voy a hablar también de mi experiencia. Facebook, al Facebook yo le digo fake book. Que significa fake, significa falso, ¿no es cierto? Facebook tiene muchos problemas ahora en Estados Unidos por estas cosas, porque no tienen un mecanismo para filtrar. Cualquier persona puede entrar a Facebook, crearse una cuenta falsa, y empezar a postear videos falsos, información falsa, noticias falsas, y lo hacen viral, ¿no es cierto? Todo lo globalizan, y todo el mundo se lo cree porque te aparece en tu cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué más? Puedes tener un millón de amigos en Facebook. Y eso me pasó a mí. Tenía un montón de contactos. Me escribían gente que ni yo ni conocía, pero me pedían un favor, que mi mamá tiene esto, que qué hago, ¿no? Entonces yo de buena gente les ayudaba. Llegaba el momento del encuentro real, cara a cara, y no podíamos hablar. O sea, yo decía, pero oye, nos hemos escrito por meses, ¿no? Me has pedido un favor, te he ayudado, y ahora ni siquiera me puedes saludar. O sea, eso es pues una amistad falsa, ¿no? O interesada. Entonces ahí yo decidí irme, ya me estoy saliendo del Facebook poco a poco. Claro, o sea, son consecuencias sociales, mentales, que uno a veces no las piensa, ¿no? Porque está siguiendo la corriente de todos. Pero tengan cuidado. Y pues, esto también seguro lo están viendo, ¿no? Esto es muy frecuente en países desarrollados, porque todo el mundo tiene un iPhone o un teléfono inteligente, y cuando veo esto parece como que el teléfono estuviera absorbiendo el cerebro de la persona que está ahí, ¿no? Todo el conocimiento está en el teléfono, el calendario en el teléfono, las fotos, todo está en el teléfono. Si tú le preguntas algo ahora a alguien, ¿cuál es el teléfono de tu mamá? Sacan el celular, ¿no? Porque no se acuerdan. ¿En serio? Ya, entonces, no solo eso, sino aumenta el riesgo de patología psiquiátrica, de la psicopatología. Mientras más horas están en el internet o en el teléfono, menos tiempo hablan con la familia, con los amigos, menos tiempo socializan, menos tiempo salen a hacer deporte, etc. ¿No es cierto? Eso es obvio, pero está pues ya estudiado. Y eso aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, etc. Entonces, tengan cuidado, ¿está bien? No estoy diciendo que sea malo, sino que tienen que avanzar con pies de plomo, ¿no es cierto? Entonces, si el internet es muy bueno, va la globalización, o el internet es el instrumento de la globalización, en educación sobre todo, pero puede estar alimentando este problema de la falta de contacto humano, ¿no es cierto? Y eso de repente no lo tenemos que estudiar, pero en estos países donde el internet, todo el mundo usa internet, todo el mundo tiene teléfono, la incidencia de depresión está aumentando, la incidencia de esquizofrenia está aumentando, la incidencia en trastorno bipolar está aumentando, la incidencia de suicidios en gente joven está aumentando, la incidencia de que uno agarra una pistola y va a matar a todos los que se encuentran delante suyo, está aumentando, ¿está bien? No digo que el internet sea la causa, pero tampoco ayuda, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de algunas facultades de medicina que han tomado el reto, este reto de la globalización. Siguiente, por favor. Y entonces, vean, aquí están todas las facultades de medicina del mundo, los países donde hay más facultades son China y la India, Estados Unidos y Brasil. El Perú está entre 20 y 74 facultades, pero creo que dentro de poco vamos a pasar al mismo color de México. O sea, tenemos médicos, tenemos recursos, pero se nos van, ¿no? O están mal distribuidos. Siguiente. Ya, entonces, ¿qué debe tener un médico, no es cierto? Para que sea un médico global, ¿cuáles son las características? Y cada país tiene sus propias características. Yo lo puedo resumir en tres o cuatro. Cuatro grandes rasgos que debe tener un médico para que compite en el mercado internacional. Debe ser clínico, o sea asistencial, número uno. Investigador, profesor y administrador. Esos cuatro objetivos. Ustedes, ¿cuántos de esos cuatro cumplen? Entonces, cuando yo terminé mi facultad de medicina, yo solamente cumplía uno a las justas, el clínico. Y me gustaba ser profesor, me gustaba hacer investigación, pero no era investigador, ni era profesor, ¿no es cierto? He tenido que irme a otro país, he tenido que hacer una, he hecho una maestría aquí en la UNSA, y recién puedo decir que sí, yo soy las cuatro cosas. Clínico, investigador, profesor y administrador. Entonces, si tú quieres irte al extranjero, a competir con otros médicos, tienes que cumplir esas cuatro características. Y ya pues en los otros países lo van a poner de diferentes formas, pero al final esas son las cuatro más importantes. ¿Qué más es diferente? Que este es el camino del médico y pues hay muchas instituciones que se aseguran de que efectivamente el médico que termina es bueno y tiene ciertas características para poder atender pacientes. Y entonces esas son las entidades acreditadoras. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando yo he terminado neurología, he tenido que dar un examen de neurología nada más. Cuando he terminado una subespecialidad de neurofisiología, he tenido que dar un examen solo de neurofisiología. Tanto escrito como con pacientes. Y así, cada paso que das, hay alguien que te acredita y que te evalúa. En el Perú estamos todavía un poco más atrás, ¿no es cierto? En el Perú cuando te gradúas, ahí ya estás, te colegias y eres médico y puedes ejercer, ¿no es cierto? O sea, nos falta un poco esa… Si queremos entrar al mercado, etcétera, tendríamos que cumplir o tener más instituciones acreditadoras y autoevaluadoras. Entonces, miren, esta es una iniciativa en las cuales varias instituciones a nivel mundial se han hecho un convenio y sus estudiantes pueden irse a rotar entre ellos. La facultad peruana que está ahí es, para variar, la Cayetano. Y yo recién me he enterado que la facultad donde yo voy a ir también está ahí metida. Entonces, vamos a ver que la UNSA o la Católica o las dos entren acá también en esta lista. Si es que se puede, ¿no? Ya, entonces, como les estaba diciendo, hay países, por ejemplo, Líbano, esto es muy interesante. En Líbano hay una universidad que se llama la Universidad Americana del Líbano. Son inversionistas norteamericanos que pusieron un montón de dinero y abrieron una facultad en Líbano, que todo lo enseñan en inglés y los egresados de Líbano se van a Estados Unidos, hacen su residencia. ¿Cuál es la diferencia? Que regresan. ¿Está bien? La mitad de los que se van de aquí de Líbano a Estados Unidos se quedan, la otra mitad regresan. ¿Por qué regresan? Porque está la Universidad Americana de Beirut, se llama, ¿no es cierto? Y ahí regresan a trabajar. Hay más también en Catar, hay dos, tres más facultades de ese tipo. Entonces, el problema que veo yo es que estas universidades como que tratan de imponer su sistema en el lugar a donde van, ¿no es cierto? Entonces, en Estados Unidos son cuatro años de medicina y diferente, o perdón, antes tienes que hacer cuatro años de un programa de bachillerato, que puede ser cualquier cosa, arte, historia, lo que quieras. Pero no es así en otros países, ¿no? Por ejemplo, en el Perú son siete años solo de medicina, ¿no es cierto? Entonces, somos mejores médicos, pero nos faltan otras cosas también. Muy bien. Y el proceso de admisión y el currículum y todo es basado en lo que ellos hacen. Entonces, nosotros en el Perú para ingresar a la residencia tenemos que tener el CEDRUMS con diez puntos y tener, agarrar un buen NAM y después dar un buen examen de la residencia, ¿no es cierto? Y ahí entramos. No es así en otros países. En otros países el examen solo es un porcentaje. Tienes que tener publicaciones, tienes que tener cartas de recomendación, rotaciones, experiencia, voluntariado, etc. Es un montón. Entonces, cuando yo me fui, en mi inocencia pensaba que dar exámenes era… Porque sí me formé acá, ¿no es cierto? Estudiar, dar exámenes y era suficiente. Entonces, ahí esa fue una de las cosas que me chocó más. No es solo dar exámenes. Ya, entonces, esto del internet, repito que es peligroso y gracias, o no gracias, sino por la difusión del internet, es que se han creado estos programas que se llaman programas de autoaprendizaje. Yo estoy, soy escéptico porque no sé si es que están aprendiendo o no. O sea, si tú entras a internet, haces un curso de media hora y después te pongo 10 preguntas, respondes las 10 preguntas y aprobaste, eso no significa ser aprendido, ¿no? Pero así son los cursos de autoaprendizaje por internet. Pagas 5 dólares, 10 dólares, se te abre el curso, media hora de diapositivas, etc. Un examen al final, lo apruebas, te dan un certificado. Eso no es aprendizaje. Entonces, ese es un gran peligro, porque todos ustedes ahora quieren videoclases, online, ¿no es cierto? No tengo tiempo para estudiar, pero tengo tiempo para que en mi teléfono estar ahí mirando las diapositivas, o escuchar los audios, ¿sí o no? Yo estoy en la escuelita dirigiéndola a 10 años, y yo he visto esta evolución en los alumnos. O sea, cuando yo empecé a enseñar, venían a clases, querían estudiar, querían aprender. No estaban en el teléfono, ¿está bien? En esos 10 años he visto cómo han cambiado. Ahora no quieren clases, no quieren ir, quieren que les demos todo por el aula virtual. Audios, videoclases, diapositivas, libros, ejercicios, todo. Y yo caí, pues, caí y les di. Les dimos y lo piratearon. Peor fue, peor fue. Y no aprendían nada. ¿Por qué? Por eso que les dije al comienzo, que están acumulando nomás. Uno de los alumnos vino con su laptop. Le pedí a ver, enséñame dónde guardas lo de acá de la escuelita. Y tenía un montón de carpetas con el MIR, el CTO, los STEPs, todos los libros de todos los años. Audios de todas las academias de Lima, de Arequipa. Y le hice una pregunta así muy básica para saber si había estructurado algo del conocimiento que había supuestamente. Y no podía, no sabía. Entonces, tengan mucho cuidado, chicos, con esta acumulación de la información. Y voy a acabar ya pronto. ¿Y por qué es esto? Porque el aprendizaje, o sea, nuestros cerebros, nuestros cerebros no están diseñados para aprender de esa forma todavía. O sea, la globalización, el internet, esos son fenómenos que no podemos evitar. O sea, están ocurriendo, van a ocurrir. ¿Está bien? Esa transformación tecnológica, informática, es muy rápida. ¿No? Como seguro lo han experimentado. La evolución biológica nuestra no es tan rápida. Demora miles de años. Miles de años. Entonces, ¿cómo aprende el cerebro humano? Y con esto voy a terminar. Entonces, el primer paso para el aprendizaje es la atención. Es que es un proceso voluntario. El ser humano que quiere aprender algo tiene que voluntariamente prestarle atención. ¿Está bien? Atención. Y esa atención tiene que demorar cierto tiempo mínimo para que la información se codifique como memoria a corto plazo y luego se grabe en el glóbulo temporal como memoria a largo plazo. Y luego en el futuro tú puedas sacarla de ahí y usarla. ¿No es cierto? Ese es el aprendizaje. Lo que estamos haciendo con el internet y con esto de la información es que, en primer lugar, yo no estoy seguro que me estén prestando atención. Porque todos están haciendo muchas cosas a la vez en la computadora, ¿no es cierto? O cuando están estudiando en el internet solo tienen una ventana abierta nada más. Levante la mano el que cuando estudia o está leyendo algo en internet solo tiene una ventana abierta y nada más. Uno, dos, muy bien. Yo también, somos de las generaciones un poco más antiguas. Los chicos ahora no, están con el Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube, videos, todo a la vez. Todo a la vez. Ya pues, yo ya sé, si ese es el primer paso del aprendizaje, ya yo ya sé que no están aprendiendo porque no están prestando atención al contenido. No necesito más, ¿cierto? Entonces, ven, la información se te presenta y tú le tienes que prestar atención para que esa información se codifique como memoria a corto plazo. Primero aquí y luego la consolidación al lóbulo temporal. Entonces, este proceso de aprendizaje necesita la atención. ¿Está bien? Ya vamos a seguir adelante nomás. Bueno, entonces lo ideal pues es de que si realmente hemos aprendido y hemos codificado la información, cuando se nos presente un problema en que tengamos que usarla, pues el lóbulo frontal pueda acceder al lóbulo temporal y utilizar esa información para los pacientes, ¿no? Pero, ¿qué hace el alumno? ¿Qué creen que hace el alumno? Como saben que lo único que tienen que hacer es dar un buen examen. Lo estudian todo uno o dos días antes y todo eso está por el lóbulo frontal. Porque tampoco el estudiante de medicina es, el estudiante de medicina es muy hábil, ¿no? Entonces, lo estudia todo, esa información que ha acumulado, todos esos libros, etc. Lo estudia, lo lee uno o dos días antes del examen y pues se lo saca de acá de la memoria de trabajo y da un buen examen. Pero en el futuro tiene un paciente un problema real, no puede porque no la tiene la información. No la tienen. Entonces, no se engañen. Entonces, les voy a terminar con algunas propuestas para mejorar esta situación o enfrentar esa situación de otra forma. Si quieren más información acerca de neuropedagogía, hay una charla en YouTube. En serio, en serio, ponen mi nombre y va a salir neuropedagogía. Pero solo vean ese video, no vean otros videos a la vez. Proceso de acreditación, o sea, la Facultad de Medicina se acredita con una entidad. Depende de qué entidad. ¿Qué entidad? Por ejemplo. Sunedo. Sunedo es del Perú, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, se supone que los estándares de Sunedo deben ser adaptados para la localidad, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que todas las facultades deberían estar acreditadas por la Sunedo, como mínimo. Ahora, la acreditación internacional. Acá está la charla, por si acaso, si alguien quiere verla. La acreditación internacional es complejo esto, porque yo lo veo de dos puntos de vista. Si es porque la facultad quiere hacer marketing, pues yo me voy a Chile y me hago acreditar con un organismo internacional. Que me va a costar dinero y deben tener algunos procesos y puedo decir que tengo acreditación internacional. Pero de repente hay otra facultad que lo hace más por prestigio y se quiere acreditar con una entidad europea. Entonces, ahí no más, ahí no, retrocede una. Entonces, esa facultad va a tener muchos más problemas porque los estándares van a ser mucho más altos y probablemente van a desaprobar y eso les va a ir en contra, ¿no? O sea, porque van a decir, ah, la facultad tal trató de acreditarse internacionalmente, pero ojalá. Entonces, de repente es mejor facultad, pero como quiso mucho y la termina es más bajo que la otra, ¿no? El problema es que todo es, pues, mercado, todo es competencia, todo es, quiero demostrar que soy mejor que los demás para que vengan más alumnos conmigo, ¿no? Entonces, tiene que haber algún organismo independiente, sería ideal, como el Ministerio de Educación o etcétera, que suba sus estándares. Y que esa entidad nacional esté a la par de las internacionales. O sea, si, por ejemplo, si la SUNEDO sube sus estándares y la Cayetano o la UNSA o la Católica se acreditan con SUNEDO, ya saben que pueden acreditarse internacionalmente porque los estándares son los mismos. Eso podría ser una solución. Pero todavía no estamos allí, ¿no? Bueno, voy a terminar con algunos... Ya, por ejemplo, esto del internado a mí me parece algo increíble. Yo he hecho mi internado en Arequipa también y cuando lo hice, lo hice, pero no pensé en estas cosas, ¿no? O sea, el estudiante de medicina sale de sexto año con ilusiones y conocimiento y energía y ganas. Y llega al internado y se lo matan todo. ¿Por qué? Porque es explotación. Un interno tiene que evolucionar de 30 a 40 pacientes. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y creía, cuando terminé, creía que eso me hacía más o mejor que los demás, ¿no? Pero no es así. O sea, el internado a mí me mató desde el punto de vista físico también. Después del internado ya nunca he sido el mismo. Entonces, la educación médica tiene que ir de la par con el sistema de salud. O sea, las facultades no pueden estar desarrollándose, viendo la globalización, etc. Cuando en los hospitales donde sus alumnos entrenan, pues va a pasar esto, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un desfaz increíble. Y viceversa, tampoco podría haber hospitales de cuarto nivel por todo lado y las facultades estén muy atrás, ¿no? Exacto. Entonces, ese es otro problema que de la mano tenemos que ir tanto. Sí, adelante. Adelante, adelante. Entonces, una de las técnicas que se usa es el aprendizaje en equipos. Sigue, sigue adelante. Yo seguiré avanzando. Y ya no es la educación médica, ya no es como yo estoy haciéndola acá. Sino es que los alumnos se sientan a resolver problemas y el profesor está ahí dispuesto a ayudarlos nada más. Bueno, entonces, esto fue lo que fundé yo antes de irme y es un intento de, no es intento de competir con nadie. O sea, la escuelita no compite con la UNSA, ni con la Católica, ni con otras academias. Sino que yo intento traer esos métodos, esas técnicas que se usan en otros países para que acá los chicos tengan opción, abran los ojos. Y, por ejemplo, tenemos simuladores y tenemos, ven aquí, les voy a dar una primicia. Este es un simulador de parto que hemos traído hace cuatro años. Entonces, los chicos que han hecho la simulación de parto, yo los he seguido en su internado, cuando han hecho el internado. Y hemos hecho un estudio doble ciego para saber si esto había influido en su internado. Y hemos, pues, encontrado que los alumnos que han hecho la simulación de parto han obtenido más partos, más rápido y con menos complicaciones que los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer acá. Y, repito, por favor, no piensen que yo vengo acá a darme las del más más o que soy mejor. No, les estoy trayendo, les estoy diciendo lo que tenemos que hacer acá si queremos competir. Hagamos investigación. Demostremos que lo que hacemos funciona o no funciona. En nuestro medio. ¿Está bien? En nuestro medio. Y, entonces, lo último, y con esto ya les juro a los chicos que termino. Vamos a implementar un programa de intercambio internacional. Porque, como les he dicho, yo voy a estar en la Universidad de Rochester. Mi esposa está en la Universidad de Buffalo. Y un amigo mío también está en Rochester, que es peruano. Entonces, nosotros vamos a traer estudiantes americanos a Arequipa, al Perú. ¿Por qué? Les he dicho que ellos también tienen deficiencias, ¿no? Sí. Entonces, los vamos a traer para que aprendan a hacer examen físico, para que vean otro tipo de casos. Y nosotros vamos a llevarnos de aquí a gente, estudiantes de medicina, para allá. Para que complementen su formación. Pero tiene que ser doble. Basta de sentirnos menos. Basta de estar mirando a Estados Unidos, Canadá, como que... O sea, son lo máximo nosotros, pobrecitos, ¿no? Todos somos iguales. Somos incluso mejores. Tenemos cosas buenas, cosas malas. Ellos también. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, complementarnos, ¿no? Juntarnos y trabajar juntos para... Como han hecho en Japón. Por ejemplo, en Japón han cambiado todo su sistema educativo haciendo algo parecido, ¿no? Juntando lo local con la globalización. Entonces, siguiente. Ya, nosotros tenemos que cambiar primero, ¿no es cierto? Antes de la globalización, antes del mundo, nosotros. Algo tiene que salir de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ofrecerles a nuestros hijos, nietos o futuras generaciones un mundo que realmente sea uno solo, ¿no? No globalizado desde el punto de vista económico nada más, como esto. Sino algo que sea más así. Sea más real. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, he terminado. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, por favor, encantado. Pónganme la foto de mi hijita, por favor. Que con eso terminaba. Muy bien. Tu tiempo. Gracias.